Todo poderoso, hoy Natalia León, Fernando Ceballos en el campo de juego. Cuevas en la doble contención, Mauleón y Palacios por fuera, Martínez con... Con Martínez, Rodríguez Barbosa, Díaz, Brown en el medio campo con Bravo Ángeles, adelante con... Francia dice, juegue, hace la señal más futbolera de las Silvantes en todo el mundo. Una de las grandes incorporaciones es esta, mira cómo levanta la pelota para... ¡Barrientos! ¡Yasira! Pero es que cuando tienes a Lisbeth Ángeles, Fernando Ceballos, puedes hacer... ...han dado un gran salto de calidad a este equipo. Balón largo para la capitana Kiana Palacios, pero esta es una gran arquera, ya lo hemos dicho 20.000 veces, Fernando. Rápido para Mayalú, que anda muy bien, a Mayalú la veo mucho mejor que la temporada. Fue con Tigres, con Rayadas, con Chivas, con Pachuca, porque quería más protagonismo y de momento tampoco lo está teniendo en América. Pues es que está difícil la titularidad, aquí la pelota demasiado larga para Katy Martínez, que ya destacaba a mis compañeros. Toca y se apoya para la Chul, le piden una mano que no existe, me parece. Yashir rechazado. Y el rebote lo va a agarrar Brenda Díaz, se lleva un golpe. Y hay falta en contra de la América, sí. Y se revuelve la pelota por la derecha, Kiana Palacios. Aquí puede venir el primero remate, ¡gol! ¡Katy Martínez! Te queda uno, Katy, solamente uno para hacer, junto con Desiree, las máximas goleadoras en la historia de la liga. ¡B.B.V.A.M.X. Femenil! ¡Gol de la América, Natalia León! Anotación de Katy Martínez, es su 120... ...para traer relevos... ...y afiche el chenacano. ...muy, muy buenas atacantes. Aquí hay falta... ...cuando mejor... ...zonas en tribuna. ...Nicky tocando la pelota al frente, no puede, Kiana, y secretario del partido de Siree, anotó también... ...servicio, el cabello. ...intentar disparar, muy, muy interesante, estos detallitos que armó Villacampa para este partido contra el liga. Ahí hay una patada en contra de la chule. Kiana, Mauleón, hay una infracción. ...y tuvieron la oportunidad de disputar esta Copa del Mundo 2023, junto con Marta Cox, por ejemplo. Por ejemplo, que anotó gol aquí. ...última jugadora, la arquera Ángeles Martínez. ...y de Kiana para Katy, entonces, bueno, fue... ...Cuevas, toca y se apoya, esta es Katy, centro, remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Kiana Palacios! ¡Le regresa la cortesía del primer gol! ¡Las dos mismas jugadoras, pero diferente anotadora! ¡Golazo de la América! Lo gana 2 a 0, Natalia. Sexto gol para Kiana Palacios, que ahora son maravillosas, lo decíamos, está sufriendo mucho el... Pachuca. Mira el rebote, mira el rebote y lo va. ¡Ah, qué bien se cruza defensivamente! Karina, hay servicio lateral, Nat. Una mitad de intentar algo, ¿no? Y por eso me extraña... ...americanista, aquí viene Mauleón, al frente está Katy, tiene que abrir demasiado, ¿quién acompaña a Barrientos? ¡No! ¡Ahí tenía para acercarse el rebote! ...porque estaba muy lejana Karina Rodríguez, servicio... Muy alto, muy alto, saque de meta. Y ojalá, sí sea... Lisbeth Ángeles, aunque la velocidad de Nicky se la lleva... No, hay foul, dice el asiluante que sí. Pero desde atrás, ¿no? Porque cada vez que la América llega a la portería de Ángeles... ...lateral, claro, no es su mejor posición, pero se ha afianzado precisamente... ...leadas aquí en América, vamos a ver a las águilas. Está terminando el primer tiempo, la robaba la chula de Bravo, pero hay una jugadora que parece que es Brenda Díaz. Buen balón de Kiana, vamos a ver, esto es falta, que dice el árbitro, buen balón de Kiana para Nati Mauleoni. Hay tarjeta. ...de Francia González, aquí viene la América, Kiana dentro del área, Kiana. Nicky, no había nadie para el rebote. Un poquito larga la pelota, viene el servicio, ¿quién remata? ¡Ah! Le estaba ganando la defensa, piden un tiro de esquina, dice la asiluante, que es servicio de portería. Yendo bien, Yashira Barrientos, el rebote le va a quedar a Lixi, Lixi, Lixi le pega arriba, saque de meta a Nati. Yo visualizo a Yashira Barrientos. ¡Servicio! Ahí está Martínez, el contra remate en el córner. Servicio, remate, desviado. Ahora sí, Fer. Así es, manito le decían. Para no repetirlo, porque se veía así medio. Aquí viene María, María. En el medio campo a León, y eso le está conflictuando muchísimo. Cuando vemos a Yashira, María, 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 esténate María, ¡gol María! ¡Mucho obrigado, María! ¡María, ay, les tenías que ser brasileña, María! ¡Bienvenida a México, María! ¡Ah, corta distancia es el León! ¡2 a 1, Natalia! Esto es un paso en el desierto para La Fiera, ¿no? Un partido que estaba siendo complicadísimo para el equipo local. Edondre Álvarez, que viene a incorporarse al medio campo, precisamente, ¿no? A aportar en esta recuperación de los mismos. Así como lo dices, aquí hay falta, pelota para... No, y pudimos platicar con ello un poquito antes de... ...verde oscuro con... ...precioso. ...con negro, con short negro, se ve extraordinario. Súper elegante. ¿Falta? Ahí está Francia, Nat. Cuidado con esta. La va a recuperar el León, pero no le puede llegar la pelota a Liz. Y ahí falta, Fer. Hora de títulos, ahora me lo dicen porque viene la pelota... ...muy alta. La pelota que vuelve a caer para aquí, Ana. Pero ahí está la chule. Falta. Ahora, ahora que me responda Ceballos. Pero ahora, se le acabó la cancha. Sí, se le acaba el área. Cruzamiento defensivo perfecto. Esta es la barrida de Liz, que se lleva de corbata a Kiana. Y hay falta, Nat. Le estaba armando bien el León, ¿no? Para Marta, que le pega de primera. Iba a ser un golazo. Calderón, gol. Calderón, gol. Gol de León. ¡Golazo de la fiera! ¿De dónde le pegaste, María? Y llega Dani Calderón para emparejar. Dos a dos. Te dije que iba a ser un partida, Sonataria. La lluvia que está cayendo en el Estadio de León, la está sintiendo la América, porque la fiera despertó. Bueno, probablemente, dijo algo, algo que se ganó. A ver si Paco puede averiguar por qué. No nos quedó claro la expresión del anteoficio, pero le está dando ventaja a León. A ver aquí, Alizón. Falta. Pelota para la América. Y va a haber tarjeta, Paquito. Para Brenda Díaz. Para directo. Aquí viene el silbatazo. Pereira. ¡Golazo! ¡Golazo de la América! ¡Que viva España! Andrea Pereira la cuelga en el ángulo. ¡Golazo de la América, Natalia León! Pere llega a seis anotaciones en esta campaña. ¡Perfecto! Ahí está entonces el... ¡Goles! Vamos a ver aquí el control de Karina Rodríguez. Tigres, quiero decir. Todavía no. No sé si se refiere a plantilla. Seguramente. ¡Golazo de la América! Aquí recupera en América.